Gracias. 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 Imovala i svima vama koji ste večeras došli i u stvari pokazali kako je istinita indijska tvrdinja vas sudliva u Tumbakam, odnosno da je čitav svijet jedna velika obitelj. Večeras je s nama i svam je Krčaločana. Cuando pivamos božasco imen, que se ocurre en nuestro cuerpo, no solo en el emocional, mental, solo se sienta que nuestro cuerpo tiene 70% de la vida. Y si se sienta que se sienta que la palabra o que la palabra o que la palabra o que la palabra de la vida que se díjeluju na vodu. I sada se vratimo na kirtane, na tijelo. Kad pijevamo božasco ime, kad pijevamo ime, odnosno vibraciju, koja vibrira sa puno većom, višom frekvencijom nego ovaj materni svijet. O da možete zamestiti što se događa dok pijevamo ove mantra, koje su potvržene kroz tisuće i tisuće godina naporima. Naporima, yogija i svi kirtanijasom koji su pjevali te mantra. Mi smo ove mantra dobili praktički ne izvolite. Mi često pijevamo ove mantra ili ove bađane, kirtane, da uopće nismo svjesmi što radimo. Imamo dobar osjećaj u srcu, osjećamo radost, blaženstvo, ali nemamo toliko razumijevanja šta se zapravo događa, zašto se događa to što se događa. Zato je da neki način edukacija bitna, da razumijemo to što radimo. Jer ako radimo nešto što ne znamo, imat ćemo definitivno efekt, venutni efekt i dugoročni efekt, ali kad znamo, imamo razumijevanje o tome što radimo, tada možemo produbiti tu našu duhovnu praksu. Jer pjevali božansko imen je zapravo duhovna praksa. Kad duhovno se uzdižemo, kad se duhovno povezujemo sa našim istinski identitetom, jer mi nismo ovo tijelu, mi smo to sjestili, jer vjerojatno svaka osoba u ovoj prostoriji to osvijestila. Mi smo puno više od ovoga što možemo percepirati. Mi smo više od ove osobnosti i moramo penetrirati kod te slojeve i prepoznati onu esenciju, atmu. I izvan toga moramo shvatiti tko smo mi u odnosu na stvoritelja. I kad to shvatimo, oda naš život ima smisla. I oda ovi bađani, kirtani koji ćemo pjevati imaju smisla. Ime Rada, Rama, Krishna, Bhagavan. To ima i nekako duge značine. I kad čitamo od božanskim osobama u Puranama, u srednim spisima, Ramayana recimo koja je na zapadu tu i tamo se spomeo u školama, ali kad razumijemo taj tekst, kad razumijemo Mahabharata, kad razumijemo Bhagavad Gitu i druge seke spise, tada stvari dobivaju totalno neku drugačiju dimenziju. I onda kad pjevamo ove mantra, bađane, kirtane, tad možemo uroniti u jedan duboki, jedan duhovni svijet koji nam može otkriti duboke duhovne tajne. I možemo prepoznati sebe u istinskoj prirodi. I možemo se povezati sa našim stvoriteli. Možemo živjeti život u punini i možemo pomoći drugima da osjete tu povezanost, tu radost, tu blaženstvo, nadam se ljubav koja je unutar nas otkana u svaki atom. Ja sam u svojoj knjizi zapravo stavio novu kovanicu, izmislio, ne izmislio, ali sam povezao da da je najtajnija dio naših bića, je zapravo ne atom, neutron i tako dalje, nego još subtilnije, a to je ljubotron. Znači mi smo bića ljubavi. I kad volimo, kad osjetimo tu ljubav, mi smo ne samo samo povezani sa svojom, povezani smo sa cijelom kreacijom, sa svakim ljudskim bićem. I nije bitno koje bađane pijemo iz koje tradicije. Danas ćemo imati, pjevaćemo bađan iz više tradicija. Mi se povezujemo sa izvorom. Bez obzira s koje strane taj izvor dolazi, to je kao rijeka koja ima više malih riječica. Izvor je jedan, istina jedna. Ekram sad vi prva hudava dati. U vedama kaže, istina je jedno, ali mudri ljudi opisuju na lakvišće načine. Tako pokušamo danas osjetiti jedinstvo svih svijete kreacije kroz pjevanje božanskog imena. Čekujte! Hvala s vami na zaista inspirativnim rečima. A mi sada krećemo sa večerašnjim prvim izvođačima, to su saj poklonici. Oni su inspirirani učenjem i primjerom velikog dugovnog učitelja, Bhagavane Sri Satya Sai Baba. Njegovo učenje je jednostavno i izraženo je ovim riječima. Postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva. Postoji samo jedni jezik, jezik srca. Postoji samo jedna religija, religija ljubavi. Postoji samo jedan bog, on je svi prisutan. Voli sve, služi svema. Molim vas, podrijemo ih jer je velikim, velikim proštima. Malo ste. Sve je vam. Hari yom. Jeli, Gurudev, Hari Krishna. Naravno se ne se nikoga ispustio. Amén. 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 22.1. prošli mjesec je bilo otvorenje, ponovno otvorenje i posvrćenje Raminog Hrama u Ayoji, što je bio zapravo krucijano i događaj u 1000-an godinu nazad i verojatno 1000-an godinu napad. Amén. To je dan kada je ponovno obnovljena i započela Rama rođaja. Rama rođaja je Raminog kraljevstva. Raminog kraljevstva je bilo. Reći vam moguće da. Vladovina rame nazvana je Rama rađaja, vladovina pravetnosti i istine. Ljude nisu pogađali bolesti, djeca nisu umijenala u ranoj dobi, žene nisu postojale u dovice, kiše su padale na vrijeme i ljudi su prosperirali. Rama rađaja obilježena je mirom, prosperitetom i skladanom. Sve to, tj. Rama rađaja, Raminog kraljevstva, osigurana je u kraljevstvu u kojem postoji vladar poput rame, svećenici poput vasvište i vamone i poputne čuvari poput barate, lakštane i satrubne. Raminje vraće. Možda nismo dovoljno svijesli koji je to epofodni dobiđaj. Da će se, da je postođena, ajmo reći ovako metaforički, sjemenka u Raminom Hrano 22. na najispravliji mogući način sa svim panditima i po celom programu kako treba biti. I da će ta sjemenka se razrasti u ogromno, ogromno stablo koje će prvo raširiti svoju grošnju iznad cijele Engija i okolice i brzo se će proširiti i širom cijelom čitavog svijeta i to će biti i početak novog vladnog doma. Gumb je pritisnut. Mi ćemo započeti sa, dajmo reći, neslužbenom himnom balenza Induse u Indiji, a to je Vlađan koji je bio najdražiji i Gandij Vlađan, Ragopati Ragava Rajajala. Gumb je pritisnut. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 un día a cada día de la vida solo que no se puede ver el reflector que es un día que es un día y es un día que es un día Muchas gracias por eso. Te invito a más. Muchas gracias a ti. Los otros participantes son ojasvidas y bahete de Iskorna. Ojasvidas y sujevi y susлаzbenos y prácticos y bahete de yoge. a las 10 años, se juntan a la vida y se mueve a la vida a la voz de la voz y la voz de la voz y la voz de la voz de la voz de la voz y la voz de la voz de la voz y los 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 de la voz 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 no de la voz de la voz de la voz la voz noto tu las bunca quien de la voz y el novio, como le dec decido, y el novio, como le decido, y el novio, y el novio, y el novio. Así que, solo queremos que en principio podamos compartir una canción que se llama... ...que nos va a decir solo y recitaremos la canción y es muy bien, es muy bien. Yo me siento muy bien y en el último periodo me parece muy importante lo que se conoce a la canción porque podemos ver sin que todos nos practicamos y lo que trabajamos en vida con la diferencia que no somos con la diferencia de la canción de la necesidad de la naturaleza y el entender. No es difícil de negar con la duda de los grupos de los que afectan a la naturaleza. Sin claridad de la naturaleza de nuestro cuerpo, puede ser totalmente de la naturaleza, una energía que es posible su mente. La energía de la vida, en el agua. Si ha estado dorando una parada con ङesó, sino de la conexión, de la vida, de la naturaleza. Pero muy rígidos, como podemos decir, muy rígidos, muy rígidos, se convirtió en la sensación de la pobreza, y la felicidad, como he dicho, la lluvia en su vida. Todos somos juntos, todos somos juntos, todos somos juntos. En el momento, en el momento, no sé, ¿qué es que se dice? Abre el testo, se comienza a dar. Es que la gente tiene que esperar una persona supera. ¿Muchas? Soledad. Soledad. Y, primero, si intenta de ser un solo para alguien soledad. para alguien. Y luego te encontrarás otra persona que te pide. En general, nos vamos a ver, y esperamos a obtener la palabra, a obtener la palabra, a obtener la palabra. Pero bien, como piensas, me daño la palabra, me daño la palabra. Así que esta la canción es algo que todos nos amamos en el corazón, algo que es nuestro corazón. Entonces, vamos a ver. ¿Estás escuchando la canción? No, no. Si alguien quiere, ¿Vale? ¿Puedo poner la canción en el refriero? Ya se llama así... Vajisna va djanato, te nunca iré... ¿Puedo solo eso? Vajisna va djanato... ¿Podemos que? ¿Puedo probar? Vajisna va djanato... Esto significa la razón de... Nos llamamos Vajisna... O cuando no es nadie... No es alguien que te compa. Es realmente que Dios... Vaisnava janato, tele kaheje, pida parai jaanile. Vaisnava janato, tele kaheje, pida parai jaanile. Vaisnava janato, tele kaheje, pida parai jaanile. Osobu nazivamo božnim poklonnikom koji osjeti tuđu govor. Pomaže onima koji su nebodni, ali nika ne dopušta da li ponos uđe u um. Vaisnava janato, tele kaheje, pida parai jaanile. 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 Poga još manusia'. Njihov jezik, pardon,... sve vidi jednako i odličuo su s svojih zadovoljstva da bi drugih dobili. Las mujeres se convirtan en la madre y no pueden hablar de la palabra. Siempre no se convirtan en la palabra. No se convirtan en la madre. y 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 OM NAMO NARAYA NAM 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 OM NAMO NAM OM NAMO NAM OM NAMO NAM OM 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 NAM Amén. 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 Gracias. Ambe ma, Durke ma, Jagadambe, Jagadambe. Jagadambe, Jagadambe. Jagadambe, Jagadambe. Jagadambe, Jagadambe. ¡Gracias! 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 Tilaascular ¡Gracias! Gracias. Salve grude svima, dobro večer svima. Stavno smo sretno što ste u tako velikom prve s nama večeras. I nastavit ćemo pjevati. I možete s nama pjevati, ljeskati, plesati. Pjevat ćemo radi više. Množete. Množete. Smirate, radego rindra, radego pa, radego pa. Smirate, radego rindra, radego pa. ¡Gracias! 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 Amade 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su? ¡ denying she amist geroso! ¡Vamos a viernes! ¡Vamos esa mesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos vuelta, vamos a verdad. ¡Gracias! 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 y vamos a ver el próximo del día que vamos a ver el día 23 de diciembre que es el Mahome Chanting donde vamos a ver el mundo todos estemos y bienvenidos a todo el día y todo el día y todo el día y todo el día y todo el día se puede encontrar en nuestro grupo en la página web web abció mejor no ¡Hasta la próxima vez por vosotros! Por último, nos invitamos a tomar la comida para ahora. No importa, todo es vegano, todo está preparado. Por eso, desde el corazón, agradecemos a todos los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!